El Centro de la Mujer ha programado diferentes cursos y talleres relacionados con la violencia de género y el 25 de noviembre para este último trimestre del año. La concejala de Igualdad, Marian Martín Albo, avanzó que estas iniciativas fueron presentadas el pasado 3 de octubre en el Centro de la Mujer para intentar conseguir varios objetivos. Trabajamos desde distintos ámbitos con un único objetivo, que es mejorar la vida de las mujeres de nuestra ciudad, contribuir a la igualdad de oportunidades y desterrar la violencia de nuestras vidas. En definitiva, queremos hacer de Puerto Llano una ciudad mejor y más grande. Para mejorar el ámbito de la empleabilidad, se realizarán dos talleres de informática presenciales, siendo uno de nivel básico y otro de nivel avanzado. Vamos a realizar dos talleres de informática. Son talleres presenciales en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento y van a tener dos niveles, nivel básico y nivel avanzado. Los dos talleres contarán con 120 horas de duración. Se iniciarán en noviembre y durarán hasta mayo del 2024. El taller básico serán los lunes, miércoles y jueves de 10 a 11 y media y los contenidos son sistema operativo, procesador de textos, el Word, iniciación de Internet, páginas web y correo electrónico. En nivel avanzado, se verán también los lunes, los miércoles y los jueves, pero su horario será de 11 y media a 1 de la tarde. Y los contenidos son navegadores, correo electrónico profesional, almacenamiento en la nube con drive y mega, móvil y tablet. Además, se hará un taller de defensa personal en la decimotercera jornada de autodefensa femenina para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y para ese ámbito hemos preparado un taller de defensa personal que empezará el día 10 de noviembre. Tiene una duración de 20 horas en horario de 5 a 7 de la tarde los viernes. Se va a impartir por Paqui Moreno, del Club Codocan, y en la Sala de Artes Marciales del Centro de Especialidades Javier Bermejo. Y a partir de mañana se pueden realizar las solicitudes en el Centro de la Mujer. También tendrá lugar, una vez al mes, el taller Círculo de Mujeres impartido por una trabajadora del Centro de la Mujer. Dentro de este ámbito también tenemos el taller Círculo de Mujeres. Es una actividad de carácter permanente de una sesión al mes y está impartida por la trabajadora social del Centro de la Mujer en las instalaciones municipales. Está funcionando desde marzo de 2023, aunque se mantiene el plazo abierto todo el año mientras haya vacantes para mujeres que lo puedan necesitar. Es un espacio de desarrollo y crecimiento personal creado para las mujeres de cualquier edad, donde reunirnos para compartir nuestros procesos diferentes en cada una de nosotras y a la vez tan iguales, cualquiera que sea la condición y edad que tengamos. Una parte importante de la actividad de este trimestre del Centro de la Mujer estará relacionada con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre. Durante todo este mes, el Paseo de San Gregorio acogerá la exposición El amor no es la hostia. Otra acción dentro de esta campaña es una exposición urbana que se va a llevar a cabo todo el mes de noviembre. Se llama El amor no es la hostia. Está ubicada en el Paseo San Gregorio, en el tramo entre la Fuente de los Leones y la OAC. Es una campaña informativa basada en un díptico elaborado por el Centro en el año 2015. Es una forma de aprovechar el entorno de nuestro Paseo de San Gregorio como espacio público, divulgativo y participativo, por el que transitan e interactúan decenas de personas al día, y a través de esta pueden reflexionar y tomar conciencia de la gravedad de los comportamientos machistas. También esta exposición contiene, igual que el año anterior, un homenaje a todas las víctimas de violencia machista durante el año 2023, dedicando uno de los paneles a escribir los nombres y las edades de las mujeres asesinadas. El martes 14 de noviembre, Pamela Palenciano protagonizará el monólogo teatral No solo duelen los golpes en el Auditorio Pedro Almodóvar. Otro acto, el 14 de noviembre, tendremos un espectáculo teatral, un monólogo que se llama No solo duelen los golpes. Este espectáculo narra la vivencia personal de la actriz, comunicadora y activista feminista Pamela Palenciano en su primera relación de noviazgo, una relación que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Este monólogo unipersonal, con pinceladas de autoficción, nos conecta con la historia universal de las violencias machistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permiten ejercer la violencia sobre otra persona en todos sus niveles. Hablar de la obra no solo duelen los golpes, es hablar de Pamela Palenciano y viceversa. Otra de las propuestas culturales será el 22 de noviembre, también en el Auditorio, con el espectáculo La Danza, la Palabra, la Música contra la Violencia de Género. Además, el día 22 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Auditorio Pedro Almodóvar, hay un espectáculo homenaje que se llama La Danza, la Palabra, la Música contra la Violencia de Género. La entrada es libre hasta completar aforo. Y con este espectáculo multidisciplinar, se tiene como propósito contribuir al compromiso que como sociedad tenemos en favor de la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencias, para visibilizar y poner en valor las mujeres, su voz y su cuerpo, mediante la danza, la música, el canto y la poesía. Estamos convencidas de que la cultura es la mejor herramienta para transmitir emociones, generar sinergias y convencernos de que puede existir un mundo mejor. Este espectáculo es fruto del trabajo de mujeres y hombres y hay detrás un gran esfuerzo y sacrificio. Han ensayado muchos días con un objetivo, mostrar el rechazo común a la violencia hacia las mujeres, utilizando la cultura como fuerte transformadora. Para finalizar, el 24 de noviembre será el Día Conmemorativo de la Violencia de Género, donde se leerá un manifiesto y se realizará una concentración a las once y media de la mañana desde la Concha de la Música. Por último, el día 24 de noviembre, viernes, hay una concentración y una lectura del manifiesto. La concentración será a las once y media en la Concha de la Música. Desde allí nos dirigiremos en la manifestación en recorrido por las calles La Fuente, Amargura y Aduana, finalizando en la plaza del Ayuntamiento. Aproximadamente a las doce se procederá a la lectura del manifiesto y un minuto de silencio. Participan activamente el Consejo Local de la Mujer y la Colar Polifónica de Puerto Llano, quien interpretará un tema durante el minuto de silencio. El lema es El machismo mata ni una más, vivas nos queremos. Se invita a participar a toda la ciudadanía, pero con especial énfasis a los centros educativos de la ciudad, para que acudan y participen con carteles y pancartas alusivas al 25N, en la marcha y en la concentración. Es muy importante la presencia y la participación de todos los colectivos y asociaciones de nuestra ciudad. Se lo debemos a las víctimas, ya que somos el grito de las que no tienen voz. ¡Gracias! ¡Gracias!